Que rayo, un saludito al señor Nelson Varela Reyes, en Colombia No tengo un shot glass, un pinche vaso de shots, así que lo voy a hacer así mejor Así que se queda un poquito así Y a toda la raza ahí en Colombia, ese rancho y los camaradas de él de ahí, de Valenzuela ¡Gracias!